y qué pasa gente bienvenidos a vuestro canal yo soy Iker y pasamos a ver el vídeo qué pasa gente muy buenas bienvenidos a vuestro canal yo soy Iker y hoy en Space Engineers os traigo una review muy cortita de un par de mods que realmente son ultra chetos vale y digo ultra chetos porque el que los ha hecho ha sido el usuario y amigo ultra vale son son dos mods que uno lo que hace es modificar los valores de las baterías paneles solares y granjas de oxígeno y el otro modifica los valores de los reactores vale así que voy a pasar a explicarlos vale por un lado tendríamos en nave grande las baterías vale las baterías de nave grande nos veis como aquí estas ya son las del mod vale luego os diré que mod es y bueno os comentaré pues os dejaré su link en la descripción vale veis que la entrada de la entrada de máxima energía y la salida son de 5600 megavatios aquí la vanilla nos daría 12 megavatios o sea 12 versus 5600 casi nada vale en la energía de almacenamiento de almacenamiento de esta batería sería 1400 kilovatios y la vanilla 3 por otro lado tenemos los paneles solares que si estarían al cien por cien vale nos darían 5600 megavatios de energía si le estaría dando el sol al cien por cien que es una auténtica pasada vale y en vanilla nos daría 0,1 así que de 0,1 a 5600 vale una pasada lo mismo tendríamos en nave pequeña vale nos iríamos a nave pequeña miraríamos aquí la batería perdón y la salida máxima de la batería y la entrada máxima aquí nos da 2800 kilovatios vale pues la vanilla nos daría 4 kilovatios 4 con 32 concretamente o sea de 4 a 2800 vale y la y aquí la energía de almacenamiento nos daría 700 megavatios y la vanilla nos daría 1,08 megavatios o sea que 1 contra 700 una pasada los paneles solares de nave pequeña nos darían estos los chetos del mod nos darían hasta 2800 megavatios y el vanilla nos daría 0,03 o sea una auténtica barbaridad de diferencia luego por otro lado en este mismo mod también se modifica las granjas de oxígeno que sabéis si las a las granjas de oxígeno les da al 100% se encienden las cuatro luces verdes en vanilla nos da dos litros por minuto y las del mundo nos da 100.000 litros por minuto habéis oído bien 100.000 vale ya que 2 contra 100.000 y esos esos por un lado sería el mod este de las baterías por otro lado estaría el mod de los reactores que te modifican el sustrato del cual consiguen energía que en vez de conseguir energía del uranio conseguiría energía de la grava o sea que sería tan sencillo como irnos con nuestro taladro ya es que aquí además hay más agujeros de las pruebas que estaba haciendo pues nada iríamos con nuestro taladro cogeríamos aquí un poquito de un poquito de piedra tampoco nos haría falta mucho nos iríamos a la refinería como siempre le meteríamos la piedra en la refinería nos haría la grava ya veis en un momentito fijaros en un momentito vamos a conseguir más de mil kilos de grabable entonces cogeríamos esos kilos de grava nos iríamos al reactor este reactor pues de las pruebas que estaba haciendo yo ya tiene grava pero bueno se la voy a quitar para que veáis vale le quitamos aquí la grava vemos que el reactor vale se apaga no tiene no tiene energía entonces aquí le meteríamos vale le meteríamos eso le meteríamos eso y ya está o sea en un momento habríamos cogido mil kilos de grava que es como haber cogido mil kilos de uranio que conseguir mil kilos de uranio eso cuesta un montón entonces esto básicamente estos dos mods tanto el uno como el otro es para hacer una partida completamente olvidándote de conseguir el sustrato energético vale para un inicio por ejemplo para alguien que se inicia el juego pues le podría venir bien hasta que se familiarice con con pues con el tema de todos los bloques y demás o si no también podría bien venir bien complementando otros mods que requieren una barbaridad energía como puede ser el mod de los escudos de energía vale una nave grande con un montón de escudos de energía en una batalla que recibe un montón de daño requiere una energía brutal pues también por ejemplo para eso podría estar increíble vale para utilizar pues como él bien dice en el mod pues otros modos como él como el mod titán vale como los como los unos propulsores gigantes que hay y demás podría venir bien y luego la página en la que en la que lo pone os la voy a os la voy a poner por aquí vale él tiene aquí los vamos a ver si lo sacó vale él tiene aquí este por ejemplo es el de ya veis el usuario es ultraviolet y tiene por aquí pues este es el mod de que los reactores en vez de alimentarse por uranio se alimenten por grava vale y ya está la descripción es bien sencilla aquí ya te dice que el mod cambia los reactores vanila para que trabajen con grava punto así sencillo vale una achetada al mil por cien y si nos vamos al otro este sería el de las baterías que este es brutal también es tan cheto el uno como el otro y ya que después ya te pone pues el mililitros aquí te pone todos los valores no pues 100 mililitros consigue por minuto el la granja de oxígeno luego aquí los valores de la batería grande cheta de la batería pequeña de los paneles solares una pasada vale así que nada agradecer a ultra el trabajo de estos mods espero que os haya gustado si conocéis algún modo más cheto que esto espero que me lo digáis y nos vemos en el siguiente chao e